Hola Bronies, Pegasisters, público de Youtube, bienvenidos a este juego llamado Twilight Wind Ay Dios, oh por fin, un juego de ponies, pero este no es cualquier juego de ponies Este, es el mejor porque es un, este juego se trata de un juego de, nada mas ni nada menos que un juego de shooters Exactamente, un juego de shooters Y yo soy muy bueno jugando estos tipos de juegos, y recuerdo haber jugado a las maquinitas, o también conocidos como Arcadets Jugué un juego llamado, llamado Aero Fighters, y uno que se llama Ghost, no se como se llama, pero se llama Ghost, o algo asi Ghost Piloto Fantasma, esos juegos, yo soy muy bueno jugando estos juegos de shooters Y ahora por fin, hay un juego de shooters, versión pony, aquí nosotros somos Twilight Como dije, aquí vemos, unas instrucciones, de, que como se debe manejar Twilight Aquí somos Twilight, y vamos a estar disparándose los enemigos, aquí se oprime P Y como muera Twilight, aquí está una W, una D y una S, así que el modo que ponemos el juego Será muy difícil, tengo que acostumbrarme a esos controles Y oprimiendo espacios tengo que disparar Comencemos Aquí vemos el libro que se anda abriendo Ah, los elementos de la armonía Aquí dice, ¿qué les pasó a los elementos de la armonía? Y no sé lo que dice esa parte, lo que sé es que ¿Pero ahora qué? No entiendo lo que dicen, pero si ustedes saben el inglés, léenle, ponle pausa y eso Aquí les puedo resumir una historia, creo que Que tengo que volar y Recuperar los seis elementos de la armonía Así que comencemos Ahí está Y aquí me están atacando unos cuadros bien raros Y unos trángulos que me disparan Bolas extrañas Unas bolas rojas Ahí, 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 ahí Tengo cuidado Ah, es un poco diferente el juego Porque si oprimes Space Twilight Va a estar disparando automáticamente No es como Que tienes que estar oprimiendo y tienes que Esto Este Este juego Estos enemigos me hacen recordar a los enemigos de Alpha Missions Un juego de 8 bits que Que también es de shooters Ah, ay Ah No, no solo con los teclados Puedo hacerlas con las flechas También pueden moverse aquí Ah, bueno Entonces sí puedo esquivar los golpes Aquí viene un enemigo que Ah Que 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 tiene más resistencia Y Muérete, muérete Ahí está Me quitó tres vidas Pero Ay, ay, ay No, 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 no Sigue disparando Que no me mate Por favor No, no, no Ok, este nivel Supongo que Aparecerán enemigos Más poderosos Esto es parecido Bueno Al igual que los juegos de shooters Tienes que estar Este juego es demasiado veloz Y tienes que estar muy concentrado Para esquivar esos golpes Ya me tengo una vida Ya tengo una vida No, no me maten Por favor No, no Y Hijo Ah La pasé Sobreviví a esos Ah, no más enemigos Y No tengo mucha Y al parecer Si mato un enemigo Este Me salen monedas Y la canción de fondo Está muy buena La La banda sonora Ah Me mató Ok Empecemos de nuevo Otra vez A esos cuadros Otra vez Mato estos cuadros Ya, ya Esos triángulos Voy a estar ya Muy concentrado Ay Dios Es que estoy muy emocionado Porque hay un juego de shooters Versión My Little Pony Esto es mejor No 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 me des No me des enemigo No me des Muérete 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 Mono Muérete Debo estar muy concentrado En estos tipos de juegos Uno debe estar muy concentrado Les seré honesto Hace mucho que no juego Estos tipos de juegos Juegos de shooters Así que Ahí está el mismo enemigo Con más resistencia Esta vez estaré Ah Me dio uno Me quitó una vida Ahí está Ay Esos cuadros Esos Picos Asesinos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Aparece Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Listo Ahora hay los enemigos Más poderosos Que tengo que matar Al mismo tiempo Debo esquivar Estos Esas bolas rojas Ah No Ay Dios Ay Dios No Toilet No mueras Ya me quedo Con pocas vidas Solo esperé A estos enemigos De abajo No 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 Ay me dieron Solo me quedan dos Bueno Bueno Al parecer Al parecer Los enemigos Ya se han escapado Y tengo todavía Ah Y toquen esos cuadros Asesinos No 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 Mere Este juego me hace recuerdar videojuegos de mi infancia cuando jugaba estos juegos de shooters A empezar de nuevo Sigo luchando Contra estos poderosos enemigos Debo ya Esta vez voy a concentrarme Tú puedes Twilight, tú puedes Gánale a estos tipos Lo siento amigas es que Fue a tomar un poco de soda Es que aquí en donde estoy Hace mucho calor Y me dio Z No me ayudaba a concentrar bien Creo que Al tomar soda creo que Creo que me ayudó a concentrarme más Ahora sí voy a estar listo Para que el enemigo no me dé Tengo que esquivar Y darle al enemigo al mismo tiempo Ya ves ¡Aaah! ¡Dios! Al parecer no me hizo daño O logré esquivarlo ¡No, no, no, no! ¡Hijo! ¡Hijo de tu mamá! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! Ah, estos enemigos Estas ruedas Esta vez ya Ya ves Tenía razón Ya estoy más concentrado Y no me han quitado ninguna vida Ahí están los picos asesinos Que esta vez no ¡Ah! Ya me dieron ¡No! Ya me dio otra vez Ahí van a estos cuadros asesinos ¡No! ¡No! Ya ven Ya pasé esta parte Y todavía tengo demasiada vida Así que puedo contra los cuadros asesinos Que vienen de arriba ¡No! ¡Ya! ¡Ah! ¡No! No, tú no te vas a escapar cuadro Tú también te mueres Listo, ya la hice ¡Ah! Estos disparan de a cuatro ¡Ay! Chinita Chinita ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡No! 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 Haz YOLO No los mates No, mejor sí, sí Oh, un corazón ¡Oh! ¡Tritzy! Supongo que es la jefa A ver Sí Y como tipo de juegos de Como todo jefe de Juegos de shooters Estos disparan más feos que Que los enemigos comunes Así que debo Tengo que estar más concentrado Debo estar súper concentrado Para esquivar todos los balazos ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Que no me des! ¡Que no me des! ¡Que no me des! Ya me quitó cuatro vidas Y sigue disparándome ¡Ah! Solo tengo dos vidas Esto no Esto no está bien ¡No! ¡Ah! Y se muestra la vida Del jefe también ¡No! 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 ¡Hijo de tu mamá! Ya perdí Bueno al parecer Este juego no es tan injusto Porque ya me pone en la parte Donde ya peleó Contra el jefe ¡Ah! ¡Hijo! Al parecer Ya inicio con un golpe fuerte Y ya me quito una vida ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo! Mira ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Lanza muchas bolas Que hasta se pega el juego! ¡No! ¡Ah! Déjame en paz Tritzi No se ¡Ay! ¿No se supone Que te había reformado? ¡Ah! Muérete Tritzi Muérete Y cáete Con tu trono De ¡Ah! 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 Ok Ya voy bien Tengo poca vida Por desgracia También Pero por fortuna También Tritzi También tiene Poca vida Y Y he esquivado Casi todos los golpes ¡Ah! ¡Ay! ¡Quítate! ¡Quítate! Tengo más poca vida Que Tritzi Así que ¡No me debe dar! A empezar de nuevo Debo ganar Esta batalla Bueno Aquí voy ¡Ah! ¡Otra vez! Debo 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 Estar listo Para esto ¡Oh! Dios Esas bolas Otra vez Y me dio Otra Me dio Una Siempre Los jefes Tienen Que estar Así De difícil En cualquier Juego De Shooters ¡Ah! Y me dio Vamos Muérete Muérete ¡Ah! ¡No! 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 Ahora me disparo De a tres Mientras Estás cargado Yo te estoy dando Tritzi Me sigue Disparando Con esas Bolas Asesina ¡Ay! ¡Me estoy Dejando Dar! ¡No! Ya solo Tengo Dos Vidas Que no Debo Perder No Hijo De Tu ¡No! ¡Ay! Me dio ¡No! Ahora sí Con la revancha Tritzi Espero Esta vez Ya me dio Dos Ya me dio Dos ¡Ay Dios! ¡Ah! Muérete Muérete Tritzi Espero esta vez No perder Ya Este Este Ah ya Ya me quito Cuatro Ya Debo ¡Ah! ¡No! ¡Ya me acorralo! Casi Aún tengo Las cuatro vidas Así que tengo suerte Sigue disparando Y Mientras esquivo Esos balazos Debo Concentrarme Que no me De ninguno Tritzi ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Muérete ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ya tengo tres vidas! ¡No! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Por favor! Tritzi ¡No seas tan mala! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No regreses ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sigue disparando! ¡Ah! ¡Ya te lo tengo dos vidas! ¡Oh Dios! ¡Ah! ¡Sigue disparando Como loca! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡Sigue disparando Como loca! ¡Ya! ¡Ja! 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 Otra vez me he disparado de a tres Esta vez Esta vez, esta vez, esta vez Tendré suerte Ahí va, ahí va Ahí va Hasta la voy bien Ay, odio que haga este ataque porque No, no No te distraigas Espero que ninguna de esas bolas Asesinas me mate Ay, ya me dio una Y yo ni cuenta Ay, Dios Ay, Dios Debo estar concentrado No No Ahí está, la voy bien Ya tiene poca vida Ya tengo cuatro Quitadas ¡Ah! ¡Ay, hijo de tu mamá! Ya, quítanse, quítanse Ay, es que triste Seguirá disparándome No Se va a cansar ¡Jamás! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ya! Ya solo le queda poca vida Por favor No, Twilight No pierdas No pierdas, Twilight Por algo Eres mi pony Favorita ¡Ah! ¡Ajá! ¡Por mí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh! El elemento de la monía De la honestidad De Apoyak ¡Ah! Dios Bueno, creo que le dejaremos Este capítulo hasta aquí Ay, el primer nivel Estuvo Estuvo muy difícil Para ser el primero Pero Voy a seguir La siguiente parte Con este juego Así que Si les gustó Este juego Dale like Y Y compártelo Y comenten algo Así que Yo soy SuperBurnyAvenger Y nos vemos En otro gameplay ¡Bye! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!